Los lugareños suelen pasar las tardes de verano jugando a los bolos en una modalidad propia que aquí llaman la batiente. Esa imagen refleja bien la vida en un rincón de España que parece expresamente diseñado para el turismo natural. Un rincón en el que la vida se traduce en caminar, comer y disfrutar del paisaje. Nada más y nada menos. Las bellezas naturales del concejo están situadas en las laderas de los montes o en las estripaciones montañosas. Pero el lugar emblemático son las cascadas de Oneta, una caída de agua muy conocida por excursionistas de toda España. Cuando la torrentera se dispara, sin embargo, surgen cientos de cascadas en todo el recorrido del río y atraen a muchos expedicionarios ocasionales que se acentran en Villallón en busca del paraíso perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.